Gracias, gracias. No se le va a dar, no, porque la oposición no está de acuerdo. Gracias, don Virgilio. ¿Dónde te va a dar, Virgilio? Gracias, don Virgilio. ¿Y Martín? ¿Y Martín no viene hoy? ¿Y Martín? Están de vacaciones. No, 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 no vienen hoy. Se murió Martín, yo no lo sabía. No se vaya todavía. Falta Martín. Se murió Martín, yo no lo sabía. Lo vine a saber a los nueve días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, don Virgilio. ¿Cómo están esa banda? Saludos, buenas. Hola, hola. ¡Cuánta energía! ¡No está la energía! ¡Ya de los maestros! Puedes decir lo que quieras, que la luz no está... Se fue la luz, Pedro. Se fue la luz. Debe estar comiendo aguacate en la cocina. Aprovecha, aprovecha. Alguien pagó, no se fue la luz. Él compró los aguacates en la universidad. Tiene que comer inteligente. Dedicado al pueblo. ¡Ven, ven, 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 ven. No, ven, 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 ven. Dijeron que había con colores, con colores frescos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Colores que no sean calurosos. Pues, vamos a esto, señores. A ver, sabanda, 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 tú sabes, yo he repetido, tú que sabes de, otro día estaba una boxeadora aquí, el otro viernes, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Te iba a dar una trompa allá afuera. Que tiene su combate hoy. Sí, y me enseñaron un chiste otro día. Bien. Sí, es como los chistes malos que tú haces. No, 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 es que no, tú estás igual que la luz. Tú sabes, tú sabes, tú sabes dónde vive, dónde vive Bruce Lee. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Allá! Oíste, 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 oíste. Oíste ese chiste, Oíste. Oíste, que si tú sabías dónde vive Bruce Lee. ¡Allá! Suerte que yo no estaba aquí, me pare. Montar un chogo ahí. ¿Me di cuenta? No, me di cuenta. Todos esos canales de YouTube llenos de chiste bueno y bailan. Tienen que traer chiste bacano aquí, si no. No me di cuenta haciéndole la fiesta a los maestros de una cosa. ¿Y de qué? Que hasta bailando quema. ¡Allá, Lalo, está bueno! ¡Allá, está bueno! ¡Allá, está bueno! ¡Diablo, loco! ¡Champo! Oye, camarada. Dígame, camarada. El único que no le daba el COVID era a Pilato. ¿Por qué? Se le daba mucho la mano. ¡Ay, Lalo, está bueno! ¡Lalo, está bueno! ¡Lalo, está bueno! ¡Lalo, está bueno! ¡Eso está bonito! El coro dice... Tú sabes que ya arrancó la campaña política. Y a todos esos políticos les ha caído una comezón que se están arracando. ¡Vamos! Y el coro ese dice, arrácate o arrácate, Lalo. Arrácate. No, ¡ah, no! ¡No me pones la maldita! ¡No me voy! ¡Arrácate! No, no, es rácate. ¡Arrácate! ¡Arrácate! ¿Qué no? Es para que me entiendan el Jaina. Yo digo, ¡arrácate en Jaina! Me dicen, ¡mire, sucio! ¡Arrácate! ¡Arrácate! Recuérdate, no recuérdate Eso es Recuérdate, recuérdate, arrácate Y el coro es Alevántate La comenzó en el escenario político Arrancó hasta mano poder Ya le pica a Binader Le pica a Belli, le pica a Leonel El aspirante diferente Ya no encuentra que hacer Están arrascando producto A la picazón que da el poder Los numeritos a Binader lo tienen alante Arrácate Y con los resultados le cuesta que le pique, que se arraque Arrácate Como que la canasta familiar está arriba Y los pobres están desesperados Arrácate Porque a todas las amas de casa le está picando desde abajo Arrácate Desde ahora se está hablando De una segunda vuelta Arrácate Una pregunta camarada de Avela y Leonel ¿Quién se quedará arrascando la cabeza? Arrácate La relación al presidente a Binader Le está picando Arrácate Que Raquel Alvaja y sus hijas lo viven arracando Arrácate La alegría que da alcanzar el poder a cualquiera la piel le irrita Arrácate Por eso Avel Martínez se está arrascando hasta donde no le pica Arrácate Ven acá, en la fuerza del pueblo no existe más aspirante Arrácate Camarada Camarada, en el PLD para la alcaldía se rumoró una comezoncita Arrácate Como candidata Ahí le picó a María Arista Arrácate En la alcaldía del PLD se fijan posiciones ofertándose Arrácate Cuidado si a Domingo Contreras lo dejan arracándose Arrácate Mientras que Omar Fernández se iba arracando todos los días Arrácate Lo tiene muy inquieto la alergia por la senadoría Arrácate María se está moviendo pero no habla como antes hablaba Arrácate Se mantiene calladito tanto que le picaba Arrácate Ey, cuidado con la amiga Farida, eh Pacheco provocó comezones en Contrada Arrácate Se arrascó por algo que hace mucho le picaba Arrácate Ah, pero Hipólito Mejía es seguidor de la música urbana Arrácate Porque le picó mucho que Yalin y Anuel se divorciaron Arrácate Jenny Berenicia, cualquiera de la fiscalía lo cita Arrácate A mí me parece que la magistrada por cualquier cosita le pica Arrácate Hasta las trabajadoras de vida alegre están desesperadas Arrácate Ella dice que en este gobierno le pica pero no consiguen nada Arrácate Oh Cuesta es la que no le pica Van a censurar el programa El medio de la farándula es donde más se critica Arrácate A Jenny García es la que siempre más le pica Arrácate Mira, Denisa me está haciendo seña Arrácate Porque el tiempo se está acabando Arrácate Voy a terminar aquí porque a Lea ya le está picando Arrácate 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 Ten cuidado con lo que tú vas a hacer El abogado le dice a la señora ¿Por qué se quiere usted divorciar de su esposo? ¿Tú sabes lo que le dice ella? Bueno, es que me trata como un perro Dice el abogado ¿Cómo? La maltrata La golpea La arrastra No Quiere que le sea fiel Arrácate 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 Eso es machismo Arrácate Eso es machismo Eso es machismo Eso es machismo No No Eso es machismo No Mira Ay Que mamá Ay Tienes que besa entre el doble De este Déjame reivindicarlo Sí Sí Porque se forma machista. Mira, ven, dice cómo se está mirando. Es cierto, es cierto. Atención, camarada. Vamos a ver. Reivindica. Sí, me voy a reivindicar. Con algo así, similar. Sí. Ay, cuidado. Arrácate. Dice, la mujer va a firmar el seguro de la muerte de su esposo, ¿verdad? Sí. Le dicen el seguro, pero, ¿de qué muere su esposo? Dice ella, de envenenamiento. Pero, de envenenamiento. Y todos esos golpes que él tiene, es que no se los quería ver. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos! Mira, la cara te la pongo. ¡Ay, me pasa! ¡Ay, me pasa! ¡Vamos, me pasa! Oye, para mí. ¡Ay, no, para mí! 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 ¿En qué se parecen un tren, una aguja y la familia? ¿En qué se parece el tren? ¿En qué se parece? ¿Un tren y una aguja de qué son? De hierro. ¿Y la familia? Bien, gracias. ¡Ay, no! Hugo Verdad, vehículo de la radio, cambio y fuera.